¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. Su acelerador se sigue atascando. Y es difícil acelerar. Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Woohoo! Abuela, encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! El acelerador está atascado. No puedo detenerme. ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. Kat, ¿estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! ¡Oh! ¡Debí haber preguntado primero! ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. ¡Ah! 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 ¡Va de prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Ah! ¡Frena ahora, Kat! ¡Ah! ¡Ah! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gecko. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! Con este gran globo, podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! Está bien. ¡Espera! El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! Pensaré en algo. ¡Ya sé, Max! ¡Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Oh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Uf! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Oh! 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 Hola Bebé Camión ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Mmm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y bebé camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hm! ¡Hola a todos! ¡Estamos trabajando afuera! ¡Porque la escalera de Fiona está atascada! ¡Es muy alta! ¡Oh! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta, tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? Tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! Hola a todos. Hoy estamos dándole servicio a Fiona el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Disculpen. Bueno, ahora que sigue, mecánicos. Nos vemos. ¡Los tenemos! ¡Horra para nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Guilar! ¡Qué futuro! ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es tuyo, Azul. Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura. ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde podrán estar? ¡Oh! ¡Ah! ¡Tal vez debería buscar por aquí! ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente controlalo, Azul! ¡Ah! ¡No lo alcanzo! ¡Oh! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 ¡Phew! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jeje! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. ¡Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo! ¡Ese trofeo es mío! ¡El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja! ¡Recuerda, Max! ¡Te quedas en la portería! ¡Porque bloqueas todo! ¡Enciendan sus motores! ¡Si tienen uno, por supuesto! ¡Jeje! ¡Suerte equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando! ¡Pero con el balón! ¡Jeje! ¡No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso! ¡Oh! ¡El equipo de la Comadreja va a dar! ¡Uy! ¡Gran robada! ¡Oh, no! ¡Bebé camión tiene un mamá pico ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadre Gessly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación express! ¡Oh, es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡Acomode el lugar! ¡El equipo de Gekko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Waoui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Papé! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gekko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Adiós! ¡No! ¡Truco o trato! ¡Bah! ¡No les haré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Nada me asusta a mí! ¡Es inútil! ¡Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo! ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos! ¡Esperen! ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Jú, jú, jú! ¡Feliz Halloween! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Gecky! ¡Se veía muy diferente en mi época! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, abuela! ¡Disfrutando del baño, preciosa! ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a pegarla! ¡El señor comadreja está en problemas! ¡Abuela, espera! ¡Abuela, no! ¡Gracias, rojo! ¡A un lado, chicos! ¡La abuela está en marcha! ¡Señor comadreja! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Acércate al auto! ¡No hay problema, pequeño! ¡Eco, Oscar, frene! ¡Oh, lo siento! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Piu! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! ¡No podría haberlo hecho sin ti, abuela! ¡No hay problema, pequeño Gecky! ¡Piensas muy rápido! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias, abuela! ¡Oh! ¡Qué tienes, verde! ¡Oh! ¡Wow! ¡Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin verde! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! A veces tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes. ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Hola a todos! ¡Vamos a casa! Conducimos a casa hoy A casa hoy A casa hoy Bebé camión muy triste está Veamos qué pasó Bebé perdió su chupete rosa Chupete rosa Chupete rosa Bebé perdió su chupete rosa La vamos a ayudar Oh, no te preocupes, bebé camión Todo estará bien Rojo halló el chupete rosa El chupete rosa El chupete rosa Rojo halló el chupete rosa Pero lo perdió otra vez Amarillo halló el chupete rosa El chupete rosa El chupete rosa Amarillo halló el chupete rosa Pero lejos lo lanzó ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Se perdió de nuevo! Azul halló el chupete rosa El chupete rosa El chupete rosa Azul halló el chupete rosa En el estanque está El pez quiere el chupete rosa El chupete rosa El chupete rosa El pez quiere el chupete rosa Pero azul tiene un plan ¡Wow! ¡Ese es un gran pez! Ya encontramos el chupete rosa El chupete rosa El chupete rosa Ya encontramos el chupete rosa Y podemos celebrar Aquí tienes, bebé camión Cuidado, un bache Le pediré a Dylan el camión de volteo Y a Eddie, la excavadora Que lo rellenen ¡Ay, no! Parece que Bobby el autobús Está en problemas ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! Te repararemos Y podrás volver al camino Las puertas del taller Se abren rápidamente ¡Es hora de ayudar A un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos ¿Qué te pasa, Bobby? Primero, revisaremos tus ojos ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema Con tus neumáticos ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Está listo, Erick! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¿Agua, Bobby? ¡Oh, ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Erick encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Me pregunto qué será eso! Tranquilo, Amarillo Puede que no sea oro Pero eso no significa que no sea un tesoro ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... Algo hace falta ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata No significa que no sea un tesoro ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! Los mecánicos están muy emocionados de verte Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Silt! ¡Ah! ¡No más basura montonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Ja, ja, ja! Esto no es basura ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie Parece que Kat tienes una gran idea, Gecko ¡Solo digamos que mi imaginación vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! Construimos un artefacto volador de pura basura ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Ja, ja, ja! Somos todo un equipo ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! Todo está bien, Gecko. Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí. ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Ajá! ¡Oh, ¿están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Max quiere mejorar en sus saltos! ¡Así que necesitamos ajustar su maquinaria! ¡Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¡Azul, ¿quién era azul? ¡Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿Me pregunto de quién es? ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! ¡Ja, ja! ¡Mecánicos! ¡Gracias, mecánicos! ¡Gracias, mecánicos! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¡Está bien, Max! ¡Vamos, pruébalo! ¡Supongo que para todo hay un uso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Tos, 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 no me siento bien. Toma mi temperatura, allí se puede ver. Estoy enfermo y debo descansar. Iré a dormir, eso me ayudará. Mecánico verde, me cuidará. Pero acá vi, ¿quién revisará? Tos, 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 no me siento bien. Estoy enfermo, Gecko no está bien. No olviden, no olviden cuál es la primera regla. Siempre tienen que planear bien sus tareas. Carrie tiene muchas cosas que arreglar. Y las herramientas correctas hay que usar. Cuidado, mecánicos, presten atención. Hay partes pesadas, tengan precaución. Debo dormir, no me siento bien. Tomo medicina, no me siento bien. ¡Oh, no! Mecánico, eso no parece funcionar. Rápido y desordenado, todo sale mal. ¿Por qué no intentan algo diferente? Trabajen en equipo y recuérdense pacientes. ¿Qué herramientas necesitan aquí? Estoy enfermo, lo deben hacer, sí. Amarillo lustra, rojo va a soldar. Mientras la rueda azul termina de alinear. Bien hecho, mecánico, qué felicidad. Al final lo lograron con facilidad. Todos los arreglos pudieron realizar. Porque recordaron en equipo trabajar. Estupendo, lo hicieron genial. Son en verdad un equipo genial. Hola a todos. Hoy es un día ocupado. Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Uh! ¡Puchi! ¡Bebé camión! ¡Sabemos que te estás divirtiendo! ¡Pero traes los neumáticos de Max! ¡Tenemos que devolvérselos ahora! ¡Ah, bien hecho, bebé camión! ¡Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Gracias, Bobby! ¡Gekko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Oh, hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fill! ¡Bish Bash Bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! Pero... Ahora no sé cómo regresarlo al taller. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Estamos en la base de Kat. Elena necesita unas nuevas hélices. ¡Oh! Algo de música mientras trabajas. Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía. ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! Mi sistema de advertencia no funciona. ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. Gracias, Rojo. No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Se supone que no debes volar? ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¡Hola a todos! Parece que nuestra amiga Elena necesita algunas reparaciones. ¡Así es, Gecko! ¡El brazo de Elena está atorado! ¡De verdad que sí! ¡Déjenme revisar! ¡Shh! Mecánicos, hoy es el cumpleaños de Gecko. Así que hagamos una fiesta sorpresa, pero que sea secreto. No vayan a decir nada. ¿Entendido? La llave inglesa, por favor. ¿Mecánicos? ¡Mecánicos! Gracias, Rojo. Parece que a nuestro castillo inflable le hace falta un poco más de aire. Amarillo, ¿podrías sujetar estos globos, por favor? ¡Azul! Revisa si llegó la abuela de Gecko. Ella estará aquí en cualquier momento. ¿Amarillo? ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Rojo! ¡Ya descubrí lo que está pasando! ¡Descubrí cómo mejorar el agarre del brazo de Elena! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y con estas rimas lo vamos a instalar! Para que tus piezas se muevan muy suave, usaremos un poco de aceite para que no se trabe. Ahora, ¿qué pasa si agregamos algo nuevo? Con esto, todos los trabajos serán muy buenos. No solo se trata de agarrar o remolcar. Necesitas herramientas siempre para destacar. Con un nuevo brazo instalado en su lugar, no habrá problema que no puedas enfrentar. ¡Gecko! ¡Amarillo infló muchos globos y se fue flotando hacia el cielo! ¡Rescatémoslo! ¡Ya vamos, Amarillo! ¡Gecko! Esos globos no me permiten acercarme más a él. ¡Llegó la hora de probar mis mejoras en el brazo nuevo de Elena! Intentemos empujar a Amarillo de regreso al taller. Para bajar a Amarillo de manera segura, vayamos explotando los globos a esta altura. ¡Espera, Amarillo! ¡Ya casi lo logramos! ¡No! ¡Amarillo está bien! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo esto, Kat? ¡Sorpresa! ¡Es por tu cumpleaños! Estamos aquí para celebrar lo mucho que significas para todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños, Gecko! ¡Muchas gracias por todo, chicos! ¡Ahora a celebrar! ¡Feliz cumpleaños, Gecko! ¡Feliz cumpleaños, Gecko! ¡Pobre bebé camión! ¿Qué es lo que ha ocurrido? Parece que su chupete se ha perdido ¿Cuál es el plan para ayudar? Hay que pensar ¡Vamos mecánicos! No hay tiempo que perder Sabemos lo que hay que hacer Todos juntos vamos a buscar En equipo lo podremos hallar Ya puedes secar esas lágrimas bebé camión Entre la nieve y hielo Bobby se ha quedado Tiene mucho frío Se quedó atascado ¿Cuál es el plan para ayudar? Hay que pensar ¿Qué podemos hacer azul? En marcha comencemos ya A Bobby debemos soltar Pero todo el hielo y la nieve No dejan que las ruedas rueden Toma esta bebida caliente Intentemos algo diferente La nieve hace derretir Y así Bobby puede salir Ya puedes ir a tu casa Y lejos del frío Bobby Dentro de este túnel Quedamos atrapados Dos derrumbes Las salidas han tapado Ahora ¿Ahora quién Nos puede ayudar? Hay que pensar Quizás desde afuera Al rescate va mamá camión Hora de entrar en acción Para ayudarnos a salir Este plan va a seguir Las rocas tiene que empujar Con mucha fuerza sin parar Mamá camión no se rendirá Hasta el túnel desbloquear Mamá camión Eres tan fuerte y valiente Gracias Hola a todos Hoy es la gran carrera Del taller de Gecko Los filtros de Tilly Están perfectos Y su motor no tiene Ni un defecto Ahora debería ser Más rápida que nunca La abuela siempre gana La carrera todos los años Ganarle es muy complicado Buena suerte querido La necesitarás Cerramos el camino Hasta la playa Hora de correr Tranquila pequeña Parece que por fin Tenemos una carrera Fue muy sencillo Y se aprendió a brincar así El triunfo es para mí Mira Rojo Ahí está la línea de meta Me parece que vamos a ganar Sujétate fuerte ¿Oíste amarillo? ¿Dónde está la abuela? ¡Santos desatornilladores! Miles no podrá continuar La suspensión se le acaba de partir ¡Vamos! Llevemos a Miles hasta la meta Solo necesitamos Un resorte temporal ¡Ajá! Prepara tus herramientas Y esta rima En el taller Lo reparamos Sin importar el día Esta cerca Está vieja y oxidada Pero será la herramienta Más indicada Es bueno que podamos Reutilizar cosas viejas Y podremos fabricar Con ellas Una suspensión nueva Esto funciona Con líquido en el interior Para ayudarle a tener Una buena conducción Ya quedó reparado Así que ¿Qué esperas? Ya puedes ir A terminar la carrera Oh, gracias Genki Gran trabajo Ahora vamos con cuidado Querido Miles Lo logramos Estoy muy orgullosa De ti, Genki Los dos pudimos Terminar la carrera Y eso es lo único Que en verdad importa Oh, creo que también Tengo una fuga En el ojo Nos vemos amigos Hola a todos Hoy es un día Muy importante Es el día Del reciclaje El día de la basura Es Basura Ay, hola rana ¿Por qué tener Cinco contenedores Cuando puedes tener Uno? Mamá recicladora Ya viene A recolectar todo Mamá recicladora Cuidado Desatornilladores Giratorios Qué desastre Vamos, vamos Tilly grúa Vamos a ponerte En marcha De nuevo Tuercas y tornillos El brazo de agarre De mamá Está doblado Y tiene Muchos raspones Hay mucho Que hacer Mecánicos Tus herramientas Hoy vas a usar En el taller Te vamos a arreglar Arreglar tu brazo Será la tarea Pero tranquila Yo tengo una idea El metal Se dobla al calor Y en unos segundos Quedará mejor Pintura fresca Un momento nos lleva Y en unos segundos Quedarás como nueva Ay, ayúdenme La necia basura Ha vuelto Tuercas y tornillos El señor comadreja Quedó atrapado Entre su basura No creo que el señor comadreja Sepa reciclar Vamos a enseñarle Vamos mecánicos ¿Ves señor comadreja? Reciclar es divertido Bueno No eres muy bueno En esto Dejaste uno Esto ya es demasiado esfuerzo Sopa mala Gracias mamá Nos vemos luego Adiós a todos Todo está listo mecánicos Es nochebuena Y el taller se ve Perfecto ¿Ya saben Que le van a pedir a Santa? ¿Tú no lo sabes Azul? Bueno Tienes que decidirlo Santa estará aquí Muy pronto Vaya La verdad No pensé Que llegaría tan rápido Hola Santa Gecko Necesito tu ayuda Amigo Mis renos mal están Y si no me ayudas No sigo Ya no saben A dónde van Mi trineo Descompuesto está Y yo necesito Entregar estos juguetes Ya Urgen para los niños Si no No habrá Navidad No te preocupes Santa Lo haremos volar ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gecco! ¡La Navidad va a salvar! ¡Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar! ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo Llegaremos hasta el cielo ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad!